1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pisado y pasado, trastornado, llego al final Tiro la mano, escondo la piedra En esta vuelta ya no me encontrás Paso parada, reflejos turbios Repiqueteando, quedan atrás Zapatos risos, camisa vieja Es casi una hora para llegar Un par de piñas no son nunca Un cambio demasiado radical Mejor vida es quedar solo Perder por puntos o por penal De balanza que cantaron Lindo verso, feo final Vos tirate que hay pastito Lo que hay es porlan, no más Volando bajo Sin respirar Andar descalzo Y animarse a jugar Meterle gamba Recuperar El tiempo perdido Pa' bailar La mina bailaba divino Pero era fea No la tocaba ni la lienzo Y ahora que pienso Escapaz que en el propio cafrune Como un memorioso funes Soy un eterno prisionero Desde mi agujero Recuerdo en detalle Que hace no tanto los asuntos de pollera Se arreglaban en la calle Hasta la victoria siempre Que la guitarra nos pierda Aunque nos tiente No queremos compañeros Como siempre Con las ganas de bailar Ya se sabe Solo es cosa de animarse Demandarse Y arrancar Volando bajo Sin respirar Andar descalzo Y animarse a jugar Meterle gamba Recuperar El tiempo perdido Pa' bailar Volando bajo Sin respirar Andar descalzo Y animarse a jugar Espeche paralelio Y barbárdina Y lo miran por todo Ahora lo vamos a hacer juntos Esta listo Vamos a hacer juntos Matate ¡Suscríbete al canal!